Este nuevo Volvo, que estamos frente a una de las versiones T8 Plug-in Hybrid, que no llegará al mercado americano hasta octubre de este año, 2015, ha recibido el premio Best of the Best por la reputada revista Red Dot en Alemania. Volvo introdujo su nueva SUV con una peculiar estrategia. Puso en el mercado la denominada First Edition, en este mismo color y con un equipamiento especial, solo 1.927 unidades, celebrando el año de la fundación de la compañía. Esas unidades se vendieron en todo el mundo en 47 horas, en Estados Unidos poco menos de 4 horas y un total de 500 unidades aproximadamente serán entregadas a los afortunados propietarios de la nueva XC90 a mediados de junio. Importante, el nuevo XC90 está construido en la plataforma SPA, parecido al camino que están siguiendo muchos fabricantes, una plataforma común para muchos modelos. En este caso va a ser la plataforma que, según los ejecutivos de la marca, tiene que dar el éxito a Volvo en los próximos años hasta el 2018, donde se anuncian muchos, muchos lanzamientos. Un poco de recuerdo. 2001, por primera vez, Volvo presenta el Adventure Concept, que sería el predecesor de la primera XC90 en el 2002. En aquel entonces, Volvo provoca con un diseño espectacular de una SUV mediana full size para competir en el mercado de los premios. Hoy, 2015, la segunda generación realmente nueva de la XC90, ataca un mercado muy interesante en el que va a competir con Q7, X5 y los japoneses MDX y Q60 en el caso de Infinix. Por supuesto, va a competir también con el Mercedes ML. Detalle de lujo en el interior, equipo de música Power Wilkins, que contribuye a la sensación general de confort dentro de esta XC90. Pantalla gigante para controlar toda la electrónica de este auto. Déjame contarte un último detalle, me salgo de los cinco, pero hoy hemos aprendido algo, la visión de Volvo para el 2020. Ningún accidente grave, ningún muerto en un Volvo nuevo a partir del 2020. Una gran meta que le diferencia muchísimo de su competencia.